Omae wa mou shindeiru NANI Hola como están amigos de youtube yo soy Eddie y bienvenidos a otro nuevo video ¿Quieres parecer este saludo? La verdad es que es el mismo saludo que he hecho siempre pero Espero les guste En los comentarios déjenme que puedo añadir al saludo Y los estaré leyendo y el que más me guste Ese será el próximo saludo Pues bueno como ya leyeron en el título Y como ya vieron en la miniatura Esta vez vamos a hacer este increíble bug Que la verdad te va a ayudar muchísimo en clasificatoria Este bug como lo están viendo ahora mismo Es en mil Claramente al hacer este bug pues yo necesitaba una mano derecha Mi amigo Dino me ayudó a cubrirme para hacer este tipo de bugs Pues aquí estamos matando un poco de gente Ya saben uno que es pro Así que bueno aquí lo único que tenemos que hacer es ponernos en esta posición Justamente al lado de donde está pues el camión Y vamos a cerrar el juego en segundo plano Y vamos a reconectar Y a la hora que reconectemos vamos a salir en este increíble bug Y como lo están viendo estamos adentro de este increíble puente Que está en mil Para salir la verdad es que es un poco complicado Se puede salir por la parte de abajo Claro está ahí como me están viendo me estaba cayendo Pero hice todo lo posible para subir Para ustedes enseñarles si es que se puede disparar hacia afuera Por aquí logré salir un poco Y si se puede disparar para afuera Así que yo creo que es una muy buena O más bien muy buena excelente Escondite y bug Aquí como están viendo me estuve pues Me trabé y ahí me bugué O sea literal me bugué Me bugué en el bug Aquí lo único que le dije a Dino fue Trae una granada de hielo Y ahí estuvo buscándola Hasta que por fin vino Me dijo oye donde la pongo Yo le dije ponla hasta el fondo Para que yo pueda salir Aquí es donde la puso Y ahí es cuando al fin salí Este bug la verdad es que es increíble Mucha gente como ya les había dicho Me decían que este tipo de bugs Que es de salirse del juego y volver a entrar Se puede hacer en cualquier lado Y no Ustedes pueden salirse por ejemplo Allá dentro de mil Y no van a caer en mil Porque hay zonas en el juego Que están con huecos Y hay zonas en las que no Así que bueno gente Muchos de todos por ver este video Vamos a poner una meta De 40 a 45 likes Para que podamos subir Muchísimos más escondites y bugs En este canal Sé que a ustedes les gusta mucho Sé que a mi me encanta Hacer este tipo de videos Y este tipo de bugs Y traérselos a ustedes Así que ya saben Dejen su like Si son nuevos Suscríbanse y activen la campanita Y si les gustó este bug Y se lo quieren compartir A un amigo Pues compartanselo Y recuerden No matar a nadie Haciendo este bug Y que por supuesto Nadie los esté viendo Este consejo les doy Porque es su amigo El pinche Eddie Soy Nos vemos Hasta la próxima Adiós Bye 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 Gracias por ver el video.